ahí vale y hau las tardes puesto la musiquita del rey banjo a super chula la música de esta parte del juego vale el levele a mis pokémon al 45 todos y el levele a oeste conocido como el capón pero qué pasa que tengo que evolucionarlo con una piedra noche y no tengo me dan una hasta el siguiente pueblo o es un dropeo que puede pueden dropearnos los los cabones que salen aquí entonces vamos a luchar contra los que podamos y a ver si conseguimos una piedra noche antes de enfrentarnos al rapidas porque el rapidas es muy jodido lo voy a hacer es ponerlo a más velocidad no os importa soy tonto vale está rápido esto y ahora hay que derrotar pk bones no me salgan no me sale brumbug no sé por qué a ver si puedo atrapar uno no es que lo voy a matar vale saco 20 niveles vamos a saber a ver si salen aquí pk bones o supongo que valdrá no avanzamos un poco más me da algo no vamos a avanzar vamos a avanzar vamos a avanzar así hasta llegar al rápidas que ahí buscamos vale la pinch no tropean piedras noche los murkrow y los que cabos y creo que murkrows aquí no salen o sea que tiene que salir pk no no nos vale de nada igual es ya en esta zona donde salen no no nos vale no nos vale quitamos una piedra noche es muy importante evolucionar este al último podemos intentar sin conseguir la piedra noche pero yo diría que es mejor con la piedra noche he buscado de qué tipo es el rápidas y pone que en su forma normal es tipo volador pero en su forma cuando se enfada es tipo eléctrico pero eléctrico puro entonces le vamos a hacer tipo tierra me hace raro que sea eléctrico puro porque yo quería que era volador pero con la wiki es eléctrico puro creo que no está mal vale te acabo un por favor dame una piedra noche por favor por favor por favor por favor por favor por favor no me dio nada pero bueno sabemos que aquí salen es un avance es un avance vamos a estar aquí hasta que consigamos uno como que ostia me ha dado ahora voy a tener que volver bueno estoy poniendo la velocidad con el cheat engine seguro que suena y lo bueno es que no te acelera la música eso está genial lo puedes poner a la velocidad que quieras y no te acelera la música no un bonito normal curioso no voy a atrapar porque no voy a usar un bonito a ver la putada es que salen mucho de otros pokemon cada uno es el que menos sale no debería haber hecho eso porque me hago daño a mi mismo me he muerto en serio vale me voy a por mi gigantula vale acabo un tenemos cortamos los dedos eh no me ha dado nada me voy a dar un escarmory igual me tiro eh me interesa mucho gastar ataques v busca señor busca una piedra de la noche es un dropeo raro que te dan los picabones lo quiero para avulciar a mi picabón le he subido de nivel es un dropeo raro que eso da igual porque luego vale luego salen bastantes los dropeos eh aunque ponga que es raro la putada es que salen muy pocos picabones salen rápidas sanrius acneas el que es una motillo que le hago debería huir cuando cuando no sea el picabón no gastan mierdas necesito matar al rápidas y el rápidas es muy jodido o sea el rápidas es inmortal he visto a un tío en youtube un equipo algo diferente al mío pero que se lo pasaba en con nivel 40 y ahora se subía hasta el 45 lo pasaron un ruflet no va a cargar pero no sabía que salía también pero cuantos problemas salen en esta ruta esto es de locos esto salen todos los rocumen del juego en esta ruta no por favor por favor un picabón era shiny no no era shiny la broma la típica broma de tal de la shiny ha hecho pensarme el buen oh un pikabón ah bueno tengo que matarlo no se que estaba pensando hay que matarlo si no no te da nada el bonito es el braviary shiny eh ojalá me saliese un ruflet shiny en el pokemon arceus porque el braviary nuevo shiny también es como guapo picabón no se si da el drop picabón seguro alguno no lo se creo que solo picabón el que lo da yo lo mato por si acaso es curioso porque aunque sea un pájaro no es vivo volador en ninguna de sus de sus fases es siempre tierra siniestro mejor porque el poco menos que nos vamos a Natu también sale de esta ruta en serio el poco menos que nos vamos a enfrentar es eléctrico o sea que mejor que nos ha volado pero si fuese tierra volador daba igual ya no tendrá algo de lucha el rápidas pero entonces no se ha jodido joder los blue bugs al final no captura ninguno de estos tira una pokeball a ver si se captura si se ha capturado es bicho sonido claro porque hace brum brum eso hace ruido tenía que haberle puesto nombre bueno no creo que lo use siendo bicho sonido cubone también sale de esta ruta vete a cagar tío saben todos los robos de tierra del juego y los que no son de tierra también me hagas todos los pp de freshb he cambiado por completo las vocales no he dicho freshb freshb otro ruflet voy o sea cuando he estado leveleando cuando he estado leveleando otras veces los pokemon dropegan la hostia de objetos tenía 50.000 flechas venenosas o sea tengo la hostia de objetos de ese rollo y ahora no me sale ninguno es la hostia voy a pilar las rápidas rápida suyo voy a avanzar un poco a ver si salen más peca bones arriba tampoco puedo avanzar mucho porque sí, no, si es para abajo tampoco puedo avanzar mucho porque me meto en el donde no me llaman por arriba no, claro, es que si voy para acá no, me activa el no hay hierba por aquí no me jodas Skalmory por favor voy a verlo he hecho fuera de directo pero es que la verdad es que se me ha ocurrido a última hora y he dicho bueno, lo hago rapidito, no creo que tarde mucho eh, cuanto llevo ya de directo? hace minutillo pues eso, he estado viciando el Pokémon, tengo ya hechas casi todas las peticiones, las misiones secundarias y eso me queda por completar bastante la Pokédex casi toda bueno, es que realmente no completas tanto si simplemente hacer la historia del juego y peticiones y eso pero sí que es verdad que todavía me queda de hacer una cosa de la historia o sea, salen los créditos del juego y luego falta bastante historia después de los créditos supongo que es opcional eso va después de los créditos pero me falta una cosa importante y... bueno, una cosa por lo menos porque realmente he hecho otra cosa en falta que debería estar también por ahí eh... vale, te acabo pero eso, que es una cosa complicada, o sea, es un combate, ¿no? y lo perdí y dije, va pues leveleo mientras hago peticiones y eso estoy subiendo... no me han dado nada voy subiendo el nivel con las peticiones y eso y... y ya volveré a probar el combate más adelante he leído ayer una cosa en Twitter que me ha hecho mucha gracia que es el Choca se había estado diciendo que el Pokémon Arceus era muy fácil, que el Pokémon Arceus era muy fácil ¿Qué cojones es esto? ¿Cremant? ¿Está tocando la guitarra? eh... ¿qué era este Pokémon? es un caballo tocando el banjo, ¿no? está tocando la música que suena al fondo tipo tierra me lo he matado ahora tipo tierra sería siniestro y me da un metrónomo y me da un metrónomo, es tío solo me enfrenta a uno y me da un objeto y los putos pickabons no me dan una mierda bueno, el Choca se había dicho que el juego del Pokémon era muy fácil pues en el combate en el combate final, no sé a qué combate se referían si al del final o al que estoy haciendo yo que es después del final eh... no se lo podía pasar por nivel y ha tenido que hacer la técnica de usar no sé cuantos mil revivir para que el rival se quede sin pp's para poder ganar y... a ver, luego había gente defendiendo entre comillas un poco es esto un juicio defendiendo al Choca como diciendo pero es una mecánica del juego que te permite tal pero no sé la cosa es que si dices que es fácil es porque es darle a un botón y casi todo el combate del juego es así hacer el ataque más fuerte como cuando jugabas cuando era pequeño yo que sé es hacer siempre el combate más... el ataque más fuerte pero por una vez que el juego por un combate difícil y puedes hacer algo más de estrategia tu estrategia es la guarra o sea, la estrategia más guarra posible como que porque estaría ya cansado del juego porque estaba acabando y eso pero vaya no hizo gracia no, la verdad es que ha habido uno o dos combates al final que he tenido que repetir porque al final no es un juego es que claro también depende de que hagas antes de los últimos combates tienes más experiencia o menos al no ser un juego tan lineal es lineal hasta cierto punto pero puedes entretener lo que quieras por el camino igual estás a nivel 70 o estás a nivel 45 vale, pekabón pekabón, pekabón, pekabón dámelo, dámelo dámelo no me ha dado nada, tío no sé por qué estoy en esta hierba tan incómodo pudiendo hacer lo mismo arriba y hacer el subnormal pero bueno es un poco marca de la casa hacer el subnormal bueno, si la pregunta era que me acaba el Arceus técnicamente sí voy a seguir jugando, sí seguramente bastante porque me quedan un montón de cosas que quiero hacer de hecho el directo de hoy iba a ser del Arceus pero he dicho na el Arceus lo juego de chill por mi cuenta y posiblemente posiblemente el fin de que viene es que no me quiero adelantar a cosas a ver por poner un poco ahora que realmente no estoy haciendo nada en el juego nada importante cosas que quiero hacer en directo estos días estos días si en este mes vamos a poner este mes quiero montar unas maquetas en directo seguramente lo intente hacer el fin de que viene montar unas maquetas de unas naves de Star Wars para eso necesito conseguir algo para poner el móvil como segunda cámara yo creo que me jure a mis manos eso tendré que mirar cómo hacerlo me he descargado un juego que pensé a jugarlo y hago directo mañana lo jugaré mañana me he descargado un juego que es igual lo habéis visto por ahí yo me lo encontré en Twitter y me lo descargué nada más de verlo dije esto tiene que ser muy divertido es como una especie de PT vale, es un pekabong, eh pekabong, pekabong ahora empezamos no me ha dado nada no me ha dado nada, tío a ver a ver si lo voy a ver mirado mal lo que necesito es que claro como las guías suelen estar en italiano lo que necesito es la nero pietra aquí pone que se puede conseguir en el siguiente pueblo pero no puedo llegar al siguiente pueblo si no hago esto yo lo necesito para hoy lo necesito para ahora y aquí pone prop raro de murkrow y pekabong pone eso lo estoy haciendo bien, vaya ahora me rayo porque imagínate que estaba haciendo una cosa que no era no pone nada aquí de dropeos es que quiero una nero pietra de estas es que en la wiki no pone como conseguir los objetos eso lo tienes que buscar en guías y eso aquí hay un vídeo de un tío que consigue la nero pietra pero igual es después de lo del rápida, no lo sé es que duele que es muy muy bien es que es uno de los que me sabe que es muy raro listo es un equipo muy parecido al mío es que duele no puedo leerlo porque maestro tiene el mismo equipo que lleva que me da el mismo equipo que llevo ahora mismo pero que en vez de la que intento evolucionar tiene al de lucha que llevábamos al principio ¿Viene dicho? Eh, vabbè, raga, es inutile a lo largo. Penso que sea un experto de tipo drago, de lo que he entendido. ¿Y ahora está? Creo que está en la migración. No es un bien para nosotros. ¿Verdamos? Debería estar aquí en la palestra. ¿Verdad? ¿Está escalinada? Aquí hay una MT. Terrempesta. Beh, Terrempesta se está a encontrarla en esta zona. ¿Quién está aquí? ¿Qué dice? A ver, un poco más adelante. Pero todavía tiene, al inicio, en la forma antigua. ¿Igual? Sí, todos. ¿No lo habíamos esplorado toda esta? Sí, igual se puede conseguir el Notolado. ¿No lo habíamos visto l'altra vez? ¿Bien? ¿Verdad, estamos mirando un Pokémon d'acqua, visto que hay un Shellder adosso? No, un Harvok. Ok, aquí hay otro tipo. ¿Qué? ¿Qué va? Estaba mirando algo, pero nosotros lo habíamos... ¿Lo habíamos... No, creo que simplemente está yendo aquí a... ¿Dónde ya fui? Exacto. Sí, sí, no, le vitalizzante Max que puede servir, sobre todo, lo llevamos a ver. ¿Lo habíamos añadido? Sì, vamos a darle un... ¿Vad, claro, lo habíamos visto al arola? ¿Lo habíamos visto? Ah, claro. bien, que mal no hace hay una pokeball oh, aquí hay la zona de la fort que haces que entonces no me hace impazzir a ver, me gusta una mano abajo del reproductor este tío tiene fuerza no tengo fuerza todavía Omega Sharpies ¿Has sentido de quién es este Saini? o no si es un poco diferente el color será que han cambiado el Sprite no veo que encuentre aquí la piedra de la noche en ningún momento y al final igual es que los sitios de curar son chances en vez de cajas, Pokémon, Radar Órigo o Proton ¿no? me vale, no me vale este vídeo, me pago todo aquí me entro en una wiki italiana de Pokémon en general nada no encuentro igual la única forma es así no, es que hice lo mismo no, es que hice lo mismo tenemos que seguir intentándolo así tenemos que seguir intentándolo así es una putada que ando ya sin pepes de todo 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 hay una... que y que y que y Cabón, lo tenemos Señor, está rodeado Por favor, dame una piedrita noche, guapo No me da, tío, no me da ¿Cómo se llama la piedrita noche en inglés? Nightstone Asco Ah, mira, en el reddit en inglés, Arkbrick Es para el Ibi tipo fantasma, ¿no? Ah, no, que es un tío que ha puesto un enlace, ¿no? También han puesto al listo, han puesto a Fender Stones Y alguien ha puesto el link en el que ya había mirado Me cago en la puta Puedes compararlas después del séptimo gimnasio, vale Vale, gracias Oh, vale, vale Es que yo había leído algo de que en el Gravity Tunnel se podía conseguir Pero igual es después de tener fuerza Y nosotros no tenemos fuerza ¿Por qué nosotros no tenemos fuerza? A ver Mmm... No sé qué South South of Cipipier Vamos a ir a buscarla No tenemos nada que perder Tiempo Pero ya lo estoy perdiendo sin ir hacia allí, o sea que Eh, ¿dónde está el Gravity Tunnel? Igual tenía que haber curado antes de irme así a lo loco Pero bueno Pero me he ido al principio del Gravity Tunnel No, no, no Mejor voy a la ciudad Venga ¿Cómo se ponía el hoverboard? Ah, el F5 Wow Velocidad Vale, tiramos al sur Cuando nos encontremos con un hippie Por esta zona no hemos venido Ahora es que el tío que yo he visto el vídeo usa fuerza Nosotros no tomamos fuerza, o sea que O han cambiado algo Este es un hipster, no es un hippie, eh Hay diferencia El escalio no es la hostia, eh Hice bien evolucionar a Libby Porque el escalio mola mucho Ha aprendido Danza Dragón Tiene Garra Dragón Ah, y este ha aprendido Wild Charge Y luego el inicial ha aprendido un ataque de sonido especial Eh, tiene 120 de potencia Vale, sigo bajando supongo Igual debería ponerme un repelente No sé si tengo un de esos, pero bueno Porque estos Pokémon no me interesan No me van a dar ninguno la piedra que necesito Eh... ¿Dónde estaban los repelentes? ¿Dónde están los repelentes? Pues no tengo, eh No tengo, vale Eh, a joderse Y aguantarse No me lo puedo cargar No, es que ¿para qué me lo voy a cargar? No, no Vale, tiene trampa arena Y encima he hecho lata que yo no era Bueno Eh, me lo cargo Pero vaya Voy a cambiar Porque está cogiendo demasiada experiencia eso Aquí no es ni de coño Ponía al sur Voy a seguir tirando al sur Ay, tenía que haber cogido repelentes Oye, ¿qué es esto, tío? Ningún segundo desde que he tenido el anterior combate Puede ser ese... Bueno, parecía más hipster que hippie Pero... Esto debe ser... Va a ser hipster, ¿no? Hipster Ronnie Pues igual me ves Igual sí, bueno, no lo sabemos Estamos en mucho nivel O sea que nos le fundimos rapidito Ya está Este es un hippie Vale, vale Igual consigamos la piedra aquí Y todo lo que hemos hecho No ha valido para nada Guay, me alegro un montón La verdad Puedes hacerle fantasma, ¿no? ¿Gará mucho daño? Ah, es que claro Estoy mucho más leveleado que ellos No... Dime que sí Let's fucking go No puedo volar Aquí dentro, ¿no? Tendré Una cuerda huida o algo así Voy a ir andando hasta afuera Repelentes No Ah, de primeras Un zubat Vale, pues vamos a poder evolucionar Nuestro nuevo Iba a decir pájaro Pero bueno, que no es tipo Volador Nuestro pájaro de tierra Siniesto La última evolución está guapísima el diseño O sea Es un diseño que mola un montón Muy edgy He puesto un... Un objeto Al pájaro Para que haga más daño Con los ataques de tierra Porque es lo que nos interesa Yo creo que así Vamos a ir al... Al combate contra el Rápidas Joder No tardan en llegar Seis años, tío ¿Qué es esto? Vale, hay una puerta aquí No, pero hay un objeto Más repel Vámonos ¡Esperar! Ya no solo No. No cambio, porque no ¡Dudududududududududududududududú journal Ha quedado un PS Creo que ha sido La mierda de habilidades No me di cuenta Hasta ya he jugado Bastante En el Pokémon Arceus no hay habilidades Yo, cada vez que he luchado contra un Geod Que daba uno de vida Decía, porque tiene la habilidad Dureza No me acuerdo como se llama esa habilidad Digo de pelas No sé como se llama, dureza o algo así Bueno Hay que le hago sin querer Pero me di cuenta que no, les dejaba uno de vida Porque no los he matado de un golpe, simplemente Porque no hay habilidades Vamos por aquí Vale, se acabó El repel La idea que estoy podría comprar repelentes 40 Igual me he pasado Igual he comprado demasiado Voy a guardar Va a poner un repelente Ya que he comprado tantos Me pica el ojo, no sé por qué Así que está lejos El sitio este Me la uso otro Aunque creo que ahora no voy a pasar por ninguna hierba No tenía que haber usado más Vale, antes de llegar Hay que evolucionar el Pokémon Porque hemos cogido la piedra Pero nada, pero nada más evolucionó Vale Nos quitamos esto Vamos a evolucionar A... Pika-Boo Pika-Bong Le llamo Pika-Bong No sé por qué Pika-Bong A diga evolucionar Rekskiem Rekskiem Está guapísimo el diseño Nosotros me molan mucho Eh... Pues ahora vamos para allá Pero... ¿Qué era por aquí? Quería guardar antes No he guardado Vale, esto lo pasamos Que ya lo vimos la otra vez Están obligando al Rápidas A... A que luche contra mí Ah, bueno Ahora yo me uno Obligando al Rápidas A que luche contra mí ¿Hemos puesto el primer Pokémon? No me ha curado Mal hecho Ahora mismo el Pokémon Es volador puro Es importante tenerlo en cuenta Ah, no Ahora ya cambié de forma Y ahora Según la Wiki Según la Wiki Es eléctrico puro O sea que un trueno Me va a reventar a Trujo Que creo que es el que tengo puesto primero O sea que mal asunto Ahora Lo que voy a hacer es hacerle Un ataque de hielo O de roca A ver si es súper eficaz Y me la han colado Si me da tiempo Porque igual me mata un Wolf Vale No me ha dado tiempo Vamos a comprobar Si nos la han colado Tiene presión Como los legendarios Ahora que extenderá Me hago un Cloth Me cheto un poco He hecho un crítico Y me ha dejado uno de vida Vale Hostia Que cagada Me ha dejado uno de vida Menos mal Vale Sale bien la jugada Sale bien Ander no me afecta No le afecta Es tipo volador Hemos sido engañados Por la wiki No me lo creo No me lo creo Rápidas X En la wiki Del Pokémon Xenoverse ¿Verdad? Puso la wiki Que no era Rápidas X Forma Quiet Volador Forma Tempestad Puso eléctrico Debilidad Tierra Hemos sido engañados Esto está desactualizado Supongo Y en una actualización Lo cambiaría Pues nos han jodido Porque no sé qué hacer ahora No, con Faint Attack No hace mucho daño Aunque me haya chetado A ver Si me hace thunder Todo el rato Perfecto Esto ya no es perfecto De hecho esto va a ser superificado Y me va a matar He sobrevivido No sé cómo ¿Paint Attack tiene prioridad? O nunca falla Luego de eso ¿No? Vale, no tiene prioridad Vale, entonces es eléctrico volador Un por cien Pues no tengo nada para eléctrico volador Más eléctrico Ah, coño Hielo Ah, pero si Me hace Me hace un ataque volador Y me mata Pues es más rápido Supongo Es más rápido Y le saco Ocho niveles Es más rápido Ojo al dato ¿Lo voy a matar? Habría que haber hecho Sucker Punch Que tiene prioridad ¿Tengo algo de prioridad? No, ya no tengo nada de prioridad No tengo nada de prioridad Este es muy eficaz eléctrico Lo saco a escaleo, ¿no? Yo creo Es la mejor opción Aguanto porque está A nivel 45 Es que le he tenido que subir Una locura A puntito de morir No lo podía atrapar, ¿no? No Buah, ya he gastado el turno Haciendo eso Ahora va a ser más rápido Y me mata Soy subnormal Vale Tendré algún máximo revivir Un máximo revivir Hemos ganado Si no Igual Hemos perdido A ver Battle Items Medicina Máximo revivir Vale El escalón Yo creo que es el que mejor aguanta Sus golpes Pues no he muerto Es que yo pensaba que iba a hacer algo eléctrico Podría haber ganado sin usar el máximo revivir En verdad Incluso subiendo a todos al 45 Me está ganando Muy fuerte esto No te mueras un candejo Vale, vale Tampoco fica Pero yo que sé Vale Solo me ha quedado un Pokémon Y me ha quitado vida Y todo Ápidas Más decepcionado He quedado como una idiota Llegándote al general Y mejor que nos vayamos Yai Se ha dicho Niñato Ahora has tenido suerte Me gustaría enseñarte una lección Pero Mi general me espera En Westarfield Así que no tengo tiempo para esto ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? A ver la sigla Nos vamos My fellow robots Westarfield Ay, coronel Y ahora Te atrapo rápidas Y nos vamos juntos No, eh Creo que no Quiero pasar aquí Volviendo en ello bien curar Porque supongo que tengo muertos a todos Vamos a volver un poco atrás Porque aquí hay un sitio para curar ¿No? Estaba justo aquí Ahí Vale Bueno Hemos estado Tres cuartos de hora Buscando Un Una piedra noche Para evolucionar un Pokémon Que no hemos podido usar Y se ha muerto un golpe Bueno, no No se ha muerto un golpe En verdad me ha servido Que no hemos podido usar Para lo que queríamos Yo diría que ha sido un éxito La verdad No tenemos nada de lucha Claro que veo que saca uno De tipo normal No tenemos nada de lucha Hay más tipos Nos falta por cubrir Porque tenemos Tenemos agua Fantasma Hielo Bicho Tierra Miestro también Luego sonido Dragón Quizá Skyplay Lo de Zeus Lo de Zeus ¿No? De tipo volador Sí Hostia, si lo doy a Lo de a este Y que haga más daño Con Bueno, es que el ataque De volador Que aquí es un poco Puta mía Pero bueno Otro Vale Otro Cowboy Voy a ir un segundo Al baño ¿Vale? Volvo ahora Acerco ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 A su nuevo entrenador. Vamos. Vamos a tener el rápido hache dado. Pero igual no. Igual simplemente. No hay duda. Este bonita quiere unirse a tu equipo. Vale. ¿Quieres darle un ninni a bonita? Sí. Eh. Un caballo así famoso. Que estuvo. No sé. Jardinilla. Jardinilla. hola 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 Sardinilla ¿Pero qué llamada Sardinilla? El perro por la cara ¿Pero qué llamada Sardinilla? ¿Pero qué llamada Sardinilla? Sardinilla Sardinilla de Wichern ¡Pero venga Sardinilla! ¡Ay! Estoy cansado de todas estas muñeces ¿Y ahora rápidas? ¿Tú qué harás? ¡Ah! Jugando el latido de tu corazón y ese esa respiración tan pesada lo que quieres hacer es vengarte del equipo de dimensión por lo que te han hecho pero especialmente por tu bebé ¿Tienes lo cierto? ¡Ah! Es que tienes un espíritu luchador además la típica energía del Pokémon X que definitivamente te hará un gran aliado No esperaba irme de este cañón con un... con una nueva adición Venga rápidas, métete en la bola Voy a necesitar tu ayuda Este se cae con el rápidas ¡Qué hijoputa! Bueno, entonces acabado David, no creas que todo este todo este asunto ha cambiado mi opinión sobre ti La próxima vez no voy a ser tan generoso contigo te lo digo ya Tenemos un respeto el uno por el otro Ahora la cosa es el Ponita de... Ponita yo lo puedo evolucionar No Aquí no pone nada de evolucionar El Ponita Bonita Bonita Ahí soy tonto, no Bonita X todo busca Bonita X A nivel 40, vale es por nivel Ah, estamos en la ciudad ya Star City Oh, qué guapo el Blastish con una cicatriz en plan fucker Eh... ¿Qué pasa en esta ciudad, tío? Está todo abandonado Tía con los ojos, guau, qué mal rollo, tú Eh, vale No, pues mira, me quedo con escaldado, eh Me quedo con escaldado porque tiene un poco más de ataque especial Vale Eh... Aquí hay gimnasio, eh O sea, vamos a tener que hacer gimnasio, pero no sé ni dónde está ni qué tipo es, ni nada ¿Qué hago una cosa turbia de gente de un pueblo que está controlada la mente? No creo que repitan ¿Una cárcel? Qué mal rollo La que ha dicho del gym leader, que no lo he leído Este lugar, el líder del gimnasio Todo es muy creepy, vale No ha dicho nada No ha dicho nada que no sepamos ya A ver, a dónde tenemos que ir ¿Qué es? ¿Bar? ¿Qué es? 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 Vale, es algo de fantasma, este A ver, tenía pinta de... ¿Casper House? ¿Casa de Casper? ¿Casper House? ¿Casa de Casper? ¿Casper House? ¿Casper House? ¿Puedo leer esto? Un montón de páginas arrancadas de un libro de notas La caligrafía es muy clara ¿Y esto se puede leer? ¿No? No se puede No se puede ¿Esto es un cementerio? ¿Y? ¡Juanito! Juanito, tío Un tío vestido de sapet Está colgado Que mal rollo Todos los días vengo y uso una hiperpoción en... En la tumba de mi Meowth Pero no despierta Yadu Quiero hacer el gimnasio y pirarme de este pueblo Esto que es la torre... La torre lavanda ¿Qué arriba? ¿Cómo se va? ¿Qué arriba? ¿Cómo se va? El pueblo es todo lúgubre Pero luego te encuentras con poco... Estaba durante el baño Es como una iglesia Dejan a la luz Hablo de la luz y la oscuridad que nos explicaron Y sale un Pokémon aquí Uooo Un murciélago fantasma o algo así Me voy a cargar, ¿no? A ver Cubones, obviamente cubones ¿Cómo no? Tipo fantasma, para tipo fantasma que tengo Bueno, tengo algún ataque de siniestro en varios Pokémon Me vendría muy bien Evolucionar a la marioneta Pero no... Todavía no tengo el objeto ¿Qué objeto era? Ya no me acuerdo Igual lo miro en un segundito ¿Qué tramuleto era? ¿Eso dónde coño se consigue? Dropdado de Pupilón y Nunville No sé dónde hay salvajes En el salón Orobrado Después de Hamhead Hamhead no hemos estado No, que Hamhead es un Pokémon Salón Torobrado ¿Qué coño es? Está en la ciudad de Scorp... Scorpiopoli La ciudad que estoy ahora no es Scorpiopoli Joder Vamos a hablar, tío Scorpiopoli Espera, ¿dónde tengo el mapa? Aquí Ah, sí, es Scorpiopoli Purgatorio Está en español, el Purgatorio, ¿eh? Todo juego en inglés Vale, ¿por aquí hay algo o simplemente estoy...? Aquí no hay nada Lo que pone en el mapa A la derecha hay otra ciudad Pero todavía no puedo ir, supongo Ah, pues sí Ah, pues sí que puedo ir a la derecha Pero no hay otra ciudad Mystic Water Coño Vamos a la otra vez, a la otra Este ser es diferente a otros que hemos encontrado aquí Ah, por fin estás aquí, Will ¿Has recibido las señales electromagnéticas tan raras? Tú no eres el niñito ¿Quién eres tú, chico? ¿Has ido a trainer? ¿Por qué le he leído en inglés eso aquí? ¿Entrenador? Me alegro de conocerte, soy Minta Líder del... Del Heist Para abreviar Estás buscando por el líder de Ignacio Caspar, ¿verdad? Bueno, pues no vas a encontrarle aquí Alguien con... Son blacks, oye No, da igual Alguien vestido... Algún bastardo vestido de negro Está bloqueando el acceso A algunas áreas Vale, sí Los... Los robots estos No tengo ni idea de quién son O de qué quieren de los ciudadanos ¿Qué estás diciendo? ¿Esos perros Hale? Bueno, que son esos perros del equipo Dimension Crisler quizás sabe algo sobre el tema Ese guy es un... Guy ¿Qué pasa, tío? ¿Por qué lo leo en medio inglés y en español? Ese guy, además, suena... Ese guy Ese tío es un genio de alto nivel Eh, tengo una idea ¿Por qué no vas a encontrarte con otros miembros de mi... De mi squad? Ya sabes Chase trabaja con el Sheriff Gaspar Así que podemos ayudarte a encontrarte con él Te diré el porqué ya mismo Nuestro grupo tiene la misión Eh... Patrullar la ciudad, pone Durante el día Nos encargamos del fuego ocasional Pero durante la noche somos cazafantasmas Un trabajo como el nuestro es vital En un lugar que está constantemente encantado Como el Cuestar City Así que el Sheriff Nos guarda un montón de respeto Ándale Vamos dentro de la Firehouse Y nos conoces a todos Pero no es aquí, ¿no? Vale, aquí me van a dar para evolucionar a... Me van a dar aquí para evolucionar al que me interesa Espero que me lo den antes del gimnasio y no después Era aquí, ¿no? Hola David, te estábamos esperando Bienvenido al Haste Firehouse Aquí monitorizamos la ciudad Para detectar fuegos o infectaciones con facilidad ¿Qué me dices que...? ¿Qué me dices si te introducimos a todos mis compañeros? Ven conmigo Te enseñaré las otras habitaciones del Firehouse Mientras estoy en ello, vamos Esa es mi oficina Y el Lastich es suyo Qué guay Hostia, tiene... Eso es el Rotom El Mobile Rotom de Soy Luna No es mucho Pero aquí guardo todos los logros de nuestro equipo Aquí está uno de los miembros de nuestro equipo Venga, te lo presento Oh, el Blastoise Qué guay, tío Es Buster Mi querido Blastoise Guapo, tío Con la esta aquí Como... De mercenario Buster no es un Blastoise común Es esos cañones en su espalda Mientras volvíamos de una misión Unos... Unos delincuentes Estaban molestando a un pobre Cubone Y Pokémon inmediatamente se puso delante del pequeño para protegerlo Esos perros Esos... Esos imbéciles le rompieron los cañones ¿Eso se puede? Buster sin su mejor arma no pudo... No pudo hacer otra cosa Ah, vale, porque le tenían para apagar los fuegos Vale Es un Blastoise bombero Tiene sentido Como la Squirtle... ¿Cómo se llama? Squirtle Squad Eh... Así que Chrisler, el cerebro del grupo Inventó unos... Unos cañones prostéticos para él Ese gordo nunca dejará de sorprenderme No estaba contento con... Con que le creásemos cañones de agua... Tesurizada Así que añadió una función de... De aspiradora Ideal para el Ghost Hunting Hostia, que guapo ¿No es verdad, amigo? Blastoise... 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 Para la caza de fantasmas... Y partes para nuestros vehículos, etcétera... Eh, Rubita Ese Rubito, eh... Me ha aventurado ¿No ves que tenemos invitados? Un buen anfitrión Y... Preséntate, vamos Es un Rubito Vale, vale Me ha apresurado yo a decir Rubita No hace falta... Con eso así, minta No sé qué significa eso Aún no sé que el sitio de traducción Este cabrón es Salem Este cabrón, ¿sabes? El... En inglés no pone nunca ninguna palabrota Pero aquí dicen este cabrón El temerario que conduce los vehículos de Geist Y... No hace falta hacerlo tan raro, minta No necesitas decir que yo soy muy hermoso Ja, ja, ja A vos te la brillo son Vamos, minta No... No hay necesidad de esconder la verdad, ¿verdad? Nada me asusta Ya sean... Ya sea fuego o fantasmas Los... Los elimino con mi encanto Ja, ja Sin ofender, Salem Pero... No tienes remedio Vámonos, David Vamos a dejar a este idiota aquí Los miembros del grupo estarán arriba, vamos Esta es la zona de relax Aquí es donde disfrutamos de... De nuestro descanso después de las misiones Eh, mira, es Will ¿Está todo bien? Parece que has visto un fantasma Ajá Hola, minta ¿Qué pasa? No, nada He tenido una pesadilla Eh, hermanita ¿Quién es este? Ah, sí Niñito Este es David Un entrenador Pokémon Ah, ¿Hablas en serio? Además de Minta y Salem Nunca había visto a otros entrenadores por aquí Encantado de conocerte Soy Will Como puedes ver Nuestro Will es bastante tímido Pero es un buen chico Me voy a enrojecer, Minta Pero gracias por los cumplidos Es la verdad, jaja David Deberías saber Que Geist Fue fundado por el padre de Will Lo debemos todo a él Mi padre murió hace unos años Mi padre murió hace unos años De eso Mis amigos y yo intentamos Proteger cada día lo que él ha creado Además, yo no estoy preparado todavía Will, no digas eso Sabes que no es verdad Deberías tener más confianza en ti mismo Gracias, hermanita Prometo que lo intentaré Buen niñito Ese es el espíritu Vámonos abajo, David Es hora de presentarte a nuestro último compañero Vamos, sígueme ¿Quién será el último compañero? Ah, el cerebro, ¿no? Que ha nombrado antes Este área es básicamente el corazón de la Firehouse El laboratorio Aquí archivamos toda la información Sobre los fenómenos paranormales Estudiando Estudiando cómo combatirlos Pero nada de esto sería posible sin nuestro genio Hola, Chrysler ¿Es un mal momento? Tengo a alguien a quien presentarte Una de las rarezas de Chrysler Es que es una persona de pocas palabras Más allá de eso, nuestro equipo No sería nada sin su trabajo ¿Qué Chrysler? Ni siquiera nos vas a mirar Di hola a nuestros invitados Es David, un entrenador Pokémon Lo conociste en el salón Wild Bull El niño ha venido a esta ciudad A enfrentarse al Serif Kaspar Pero unos malos del Team Dimension Están involucrados en recientes eventos Bloqueando la puerta del gimnasio Esa es la razón por la que la has traído aquí Chrysler ¿Me has estado espiando o algo? Negativo, Capitana Simplemente No No te has enterado de la De la función de este transmisor Ups Mi culpa De todas formas Presentaros cara a cara es mejor No hay tiempo La ciudad está en grave peligro ¿Eh? ¿Puedo ser más específico, Chrysler? Eh, Chrysler Ah Chrysler ¿Por qué me has llamado? Espero que sea algo importante ¿Qué está pasando? ¿Por qué esta reunión? Callaros los dos Dejad que Chrysler se explique Tiene que tener sus razones Capitana He capturado un Un extraño campo magnético En el salón Wild Bull Eh, sí Me he dado cuenta Pensando a lo mejor Es una presencia bastante Anormal Más intensa de la habitual Cuando David llegó Me olvidé por completo de ello Es una oportunidad Tirada Tirada por la borda Eso es todo culpa de este Squirt Squirt ¿Qué es? De este palurdo Buster Eh Deja ya de fanfarronearte Las Tranquilo Buster Venga chicos No es No es momento Para discusiones De hecho Si la capitana No hubiese venido No se hubiese encontrado Con David Hoy sería Ya sería prisionera De lectoplasma Que está en el salón ¿Es tonto Chrysler? No No aguanto A Minta Pero hasta yo Tengo que admitir Lo dura que puede llegar a ser Nada ha cambiado Nada hubiese cambiado Negativos Salen Las Opacidades de la capitana Las tenemos en alta estima Pero no Suficientemente alta De todas formas La llegada de David Ha despertado algo En el lectoplasma Que ha hecho desaparecer Ah Por eso es que Cuando me encontré con él No podía detectar nada Hombre Debe ser un gran entrenador La anomalía No se ha ido De los radares Así que es probable Que todavía ande por ahí Dentro de esa luna Vale Cuando hagamos esta misión Nos darán Cosa para evolucionar En la marioneta De todas formas No poseemos Los datos Sobre este Pokémon Así que por lo que sabemos Puede ser incluso Más de uno Debemos actuar rápido Necesitamos un buen plan Yo tengo un mal presentimiento Estoy Muy asustado ahora mismo ¿Qué estamos pegando? Al Saloon Volveremos con un plan Para liberarnos De esa entidad De una vez por todas David Mis fuentes indican Que estás aquí para Para apretar al líder De gimnasio Caspar Mi conocimiento Es el suficiente Para reprogramar A los robots De Dim Dimension Y así Y así podemos liberarnos Podemos liberar La entrada Al gimnasio Necesitamos tu ayuda Tanto como tú necesitas La nuestra Así que Te pido Si puedes Acompañarnos En esta misión Estoy harto De Toda esta conversación Lo último Que necesito Es Ah El último El último Que llega ahí Huele como un garbodor A qué velocidad ha ido Con el fast forward Este ha salido rapidísimo Hombre Siempre es tan Temerario Ale Te juro que Voy a darte una elección Nos vemos en el Wild Saloon David Esperamos ahí En caso de que De que aceptes Nuestro trato Joder No me queda otra Tampoco No van bien A mis Pokémon No es por aquí No, cancela Vale Por fin vamos a poder Evolucionar La puta marioneta Que lleva Es que no se puede evolucionar Hasta ahora David Yo hablando muchísimo El último rato estoy David Así que has decidido Echarnos una mano En esta misión Qué alegría Este edificio en ruinas Es el Wild Bull Salon No hace muchos años Solía ser Una de las atractivos Principales De Western City ¿Puedes creerlo? El propietario Chempo Construyó esto Hace un siglo Y tomó el rol De atender el bar La zona estaba Perfectamente organizada Por ejemplo La zona que ocupamos Ahora mismo Era la zona del combate Aquí Los ciudadanos De Western City Y los extranjeros Venían a pelear Y Ver una Ver algo Pero todo lo bueno Acaba Supongo Alguien Inició el rumor De que un monstruoso Pokémon Se escondía Por esta zona La gente Sin embargo Nunca Nunca había visto A esta criatura Se creía Se creía Se creía Joder Se creía el rumor Hasta que Chempo Empezó A verla Día tras día A ver Día tras día Sus clientes Desapareciendo Uno detrás de otro Hasta que se quedó solo Así que este salón Que ha sido Está desierto Se convierte en La casa de muchos Pokémon tipo fantasma Pero Heist Nunca dejará Para un arrogante Espíritu Dearse aquí Y destrozar El trabajo De Mr. Chempo Por eso estamos aquí Ahora que todos Estamos aquí Heist Por fin Puede empezar Su magia Así es David Hasta el final De esta misión Tú eres parte Del equipo Vamos a ir a Vamos a investigar La zona Para Obtener pistas Vamos Aquí hay Pokémon Lidquik Oh Escaracno Este no le conocemos Intento atrapar El Bueno le voy a matar Le haga lo que le haga Yo creo Me molaría Atrapar Alguno Así que no Tuviésemos Que supone Que son pistas Como sé Si hay pistas Por ahí Haunter Haunter No tiene muy bien Que toca hacer La verdad Oh Entra aquí Ah vale Que aquí está Este tío Era otra noche Más en el salón Los clientes Y sus Pokémon Entre bebida Entre una bebida Y la siguiente Estaban el tiempo Peleando La música Y los altos sonidos Hacían eco Hacían eco En la zona Del teatro Haciendo que El desolado Wester Tuviese vida Nocturna A pesar de ser El propietario De este antro Nunca he sido Muy fiestero Así que Simplemente Miraba a otros Tener A otros Divertirse Con orgullo De mis esfuerzos De repente Como un rayo Caído de la nada Sentí Un escalofrío Por mi espalda Mi espíritu Observador Me llevó A darme cuenta De que algo Estaba Extraordinario Aquella noche Y una sombra Escondiéndose Detrás De los clientes Del salón Una sombra Que parecía Un pokémon Desde entonces Mis días de trabajo Han sido siempre Lo mismo Parece La primera página Ha arrancado Un diario Vale Aquí hay un objeto La sala Del salón La llave Del salón Pues eso No es el salón Está claro Va a pasar Esto igual Yo me pongo Un referente ¿No? Ah mira Puedo abrir Esto ahora Otra llave Aquí no puedo Pasar sin corte De violite ¿Eso era para evolucionar Algún pokémon? No Era la Que sube la defensa Si no es una evolución O algo así Aquí ya está Pero no parece que haya Más páginas rotas Ni nada Ha sido eso Hombre Salem ¿Qué demonios Ha pasado contigo? David date prisa Tenemos un problema Hostia Han poseído a Salem Madre de dios Ese cabrón Ha perdido el control Y se ha vuelto Contra nosotros Ah Han que es un hunter Estoy tan asustado Páralo David Por favor Tenía un granito ahí Y no sé Me lo he reventado No he necesitado De que gastes Tus energías David Este es mi trabajo Sin ofender Chris Pero David Está definitivamente Mejor cualificado Para esto Ni siquiera Es un verdadero Entrenador A pesar de todo Afirmativo Capitán El plan que he diseñado Tiene un Ratio de Éxito alto Solo porque Mi fuerza No es comparable A la de David De acuerdo Que puedo confiar en ti Gracias capitana Transfer protocol Loading 100% Comenzamos Hey ¿Qué demonios Está pasando aquí? ¿Qué hace ese imbécil Volando? Idiota ¿Te has olvidado De todo ya? El pobre Chris Te ha salvado Poniéndose Él en el Pokémon Que te ha poseído ¿Eh? Entonces tengo La oportunidad De redimirme No te preocupes Imbécil Te voy a salvar No puedo atacar No puedo atacar Al viejo Chrysler ¿Qué hago? Fuera de mi camino Salen Parece que David Quiere encargarse de esto Pero me tengo que enfrentar A sus Pokémon Por la cara Es momento de Rex Quien por fin Va a poder hacer algo Vamos a evolucionar Bueno para algo Oh Bonmerang Pues somerang Suena mucho mejor Que bonmerang Un topa españita Metang Misco Clang Coño es Clang Es el tipo acero ¿No? Vale Sí Es Kling Clang Vale Derrotamos a Chrisler Chrisler, ¿todo bien? La batalla te ha debido dejar muy cansado Chrisler, gracias a... Gracias por tomar el riesgo para poder salvarnos Lo más importante, muchas gracias David Confío contigo, hermanita Ha sido increíble Pero todavía es muy pronto para celebraciones Ese Pokémon sigue suelto Podría poner a cualquiera de nosotros en nuestra contra en cualquier momento Chrisler le daré a pagar a ese bastardo David, dame esa llave Vamos a acabar con esto de una vez por todas Vale, ¿en qué demonios estás pensando? Que no podemos separarnos en un momento como este Last Eh, chicos, no me dejéis aquí A que este no viene A que me voy a tener que ir cada uno uno a uno, ¿no? Básicamente A otro uso a otro Y ahí había un objeto Lo voy a coger ahora ya que estoy Que no es prioritario Pero bueno, no pasa nada Un desvío así Pura total, ¿eh? No está mal Ha sido un buen desvío Otro, otro Voy a hacer como que no he visto eso Una Dusk Ball Ah, venga, voy a Oh ¿Cómo llegó hasta dónde está él? ¿Qué hablas? Ah, vale Joder, por aquí No se fue por aquí ¿Cómo coño se va hasta allí? Por aquí, por aquí Vale, vale No se ve un carajo ¿Dónde está? Vale, creo que no es Creo que era por donde estaba antes Y estoy dando una vuelta Tontísimo Vale Estaba esperando a ti, David Todo esto Está a un nivel diferente a otros ¿Estás sorprendido de que pueda hablar? No es nada especial De hecho Un maestro titiritero como yo Especialmente puede tomar el control Del cuerpo de otros Enhanget 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 Ah, soy hanget Un Pokémon que Vale, hanget es la evolución De la marioneta, creo Soy hanget Un Pokémon que reside Que lleva residiendo En este salón mucho tiempo Estas paredes decadentes Me Me ponen triste No me sale Y realmente necesito Un cambio de escenario Mi presencia, de hecho Ha capturado mi interés Nunca he conocido a alguien Dotado tanto de Amor Como de odio Eres Mi verdadera Presa Pero debo admitir Que este odio Este cuerpo lleno de odio No es tan malo del todo Podría acostumbrarme a ello Este tío detrás de su Fachada de tío duro Solo quiere Demostrar Que era útil Para sus compañeros Un perfecto peón Para mi juego Ahora bien Es hora de Probar Que Es hora de probar Cuanto de lejos Puedo llevar El cuerpo de este rubito La música A niveles muy bajos Igual estoy demasiado leveleado No me he enterado De que ponía Vale Me quedo Pues va de mierda No sale Ay que dolor Eh has sido tú Déjame adivinar Me has salvado otra vez ¿Verdad? Esto es absurdo Es absurdo Tonto los cojones Me pongo ahí He conseguido Vale no Me ha partido la boca Un niñato No Dejé que el orgullo Nublara mi mente Y he actuado Sin cuidado Es mi culpa Que ahora estés En esta situación No puedo moverme Es como si toda la energía Me la hayan drenado Esa maldita cosa Todavía debe estar Por el salón David Eres el único Que puede hacer esto Salva a Minta Y a Will Por favor Déjame decirte una cosa Puedes haberme derrotado Pero todavía soy el más guapo Ja 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 Vamos David Haz pagar a ese bastardo ¿Dónde es por aquí? Quiero usar otro Flota blanca Flota blanca Por la cara Flota negra Desde entonces Todos los días Espero en las sombras Para volver De noche Como un Cuando cae la noche Como un reloj Me quedo asombrado De ver Como esto ocurre Mi alma estaba Aterrorizada De estar En el mismo sitio Ah no Mi alma estaba Aterrorizada Y a la vez Intrigada Por esta misteriosa presencia De todas formas Mi clientela Sabía que Un poco de tipo Fantasma Estaba aterrorizando El salón Durante las fiestas Nadie iba a volver Así que Al final de la noche Cuando no había nadie En el bar Empecé a tocar En el piano Una vieja canción Aprendí de mi padre Estaba tan perdido En la melodía Que Me di cuenta De las sombras De que la sombra Estaba mostrándose Ante mis ojos Era el franco El miedo Me dominó Ah no 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 dije eso El miedo Superó mi curiosidad Y entonces Pare de tocar Pero entonces Tuve Me armé de valor Y Intenté convencer A ese Pokémon De que no tenía Mala intención Esa criatura De sombra Era como si estuviese Leyendo mi corazón Y de repente Se transmutó Enseñando su verdadera Apariencia Todavía Parecía sospechoso Sus ojos Pero nuestras armas Nuestras almas Se acercaban Cada vez más No sé cómo funciona Este Simplemente voy probando Que no veo Que cambia nada No puedo adivinar Este No he pasado Del den No tiene pinta De ser importante Dado update ¿Era eso lo que necesito Para evolucionar? No sé cómo toca el piano Que guay Vale ¿Y dónde coño Tengo que ir? Tengo que buscar A esta peña A ver si no era por ahí Era No hay nada más Aquí ¿No? No No me dice nada Ese puto laberinto Ha hecho este tío aquí De verdad Ah vale Puedo subir por aquí Que antes no podía Otro laberinto Ahí está Will Cada día La pequeña criatura Volvía al salón Donde tenía una comida asegurada Al final Ambos habíamos encontrado Un nuevo amigo Pero entonces Una noche Una banda de Forajidos Junto a tres Gundum Rompieron en el Tines En el hostel Bueno En la posada No me salía la palabra En la posada Llevándose todo por delante Incluido el dinero De mis clientes Esta nunca ha sido Una ciudad de entrenadores Así que no sabía A quién pediría ayuda Especialmente para proteger A toda costa A ese Pokémon Entre la gente Un pequeño infante Un recién nacido Empezó a llorar Y uno de los De los Gundums La atacó No quería No quería ser testigo De tan brutal escena Así que cerré mis ojos Una vez Los abrí Y al Pokémon oscuro En el suelo Era mi amigo Un Pokémon Un Pokémon de buen corazón Que Se puso enfrente O sea Que defendió Al Salón Y a ese bebé Los tres forajidos Ordenaron a sus Gundum Un ataque combinado Instantáneamente Pero la pequeña sombra Les envió lejos Un abrir y cerrar de ojos Los matones Se fueron E intentaron Ah Y yo intenté Asegurarme De que siguiesen Los clientes Diciéndoles Lo que de verdad Había ocurrido Fue tal el alivio De decirle a la gente De hablarle a la gente Sobre ese Pokémon En el que estaba tan Estaba tan atado Al salón Pero al final No resultó Como yo esperaba Para nada La clientela Solo con la idea De un fantasma De que un fantasma Llevaba allí mucho tiempo Se aterrorizaron Y se fueron Intenté explicarles Que la criatura Era inofensiva Pero No podía No podía convencerle Incluso mi amigo Triste de toda la historia Se escondió En su propia sombra Desde entonces El salón Ya no tiene beneficios Y nadie viene aquí Nunca más Esta memoria Este recuerdo mío Ahora no es nada más Que una pesadilla Que Atormenta mi sueño No más canciones No más bailes No más bebida Ahora todo es tan triste Estoy callado aquí Ni siquiera eso Volvió Ahora Solo soy yo Y mi peor enemigo La soledad Es que aquí Cristo ahí estás es jugar al escondite conmigo no no quiero escondido contigo quiero ahora tengo que perseguirle por aquí donde cabo estoy volviendo pero por donde he venido entonces yo he venido por aquí no he venido por aquí por aquí ahí está joder tú vaya laberinto no te vayas por favor combate conmigo por favor ah coño que no es por aquí me he vuelto a equivocar y y cabo sabías siempre he sido un un gato asustadizo desde que era un niño pequeño eso me ayudaba a superar mis miedos mi padre solía traerme no sé cómo todo simplemente poniéndome aquí a su lado has visto el auro es mecánico que venía aquí mi padre le ponía encima me hacía olvidar sobre mi miedo por lo que con un tipo fantasma la vez que pienso sobre esos días y veo que he decidido seguir los pasos de mi padre era mi padre no está me dejó solo y sigo siendo un cobarde a mí o ser el cuerpo de este niño ha sido de hecho bastante fácil sobre todo porque cuando me ha visto ha empezado a llorar y ahora es con solamente jajaja no 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 es para nada como ese rubito pero su cuerpo sí que se siente como un humano de verdad me podría acostumbrar muy fácilmente cuando me libre de ti de capaz de librarme de este sitio y unirme a vuestra sociedad sin sospechas no sé yo sin sospechas igual de los ojos rojos echa la gente un poco para atrás de la espalda vale este es tipo volador eh no se me olvida culo a sur que puedo quedar otra vez y don dun se pronuncia no me vendrá el nombre es un tubo volador raro este capítulo ha sido de hablar todo el rato ya en el anterior hubo la hostia de historia que tuve que traducir todo y casi me muero no hanged hanged como se pronuncia el nombre hangid voy a decir hangid hangid este es mi cuerpo vete de aquí jajaja estás intentando ponerte a mí cobarde nunca nadie ha conseguido librarse de mí de mi control no, no lo entiendes quizás sea un cobarde y un entrenador sin valor pero si crees que vas a poder que vas a poder derrotarme con tus palabras has cometido un grave error no estoy solo mi hermana o sea mi hermanita Baster Chrysler Salem y David también son mi familia ¿qué es que sentir? tomando parte del equipo y que nombre en primer al Blaster que ni siquiera es un humano bueno gracias a ellos he encontrado la fuerza para superar mis miedos ah maldita sea se escapa de mi control mi padre ha enseñado que trabajando en la en la debilidad de las almas el agente frágil es es erróneo pero ahora la tristeza que estabas ocupándome me ha aumentado mi mi determinación por luchar mi alma de Geist está brillando fuertemente no tienes nada a lo que agarrarte fuera de mi body ya ha acabado todo gracias David muchas gracias me queda la última esta no sea un juego muy complicado no tengo que luchar contra un Lastoise también bueno David estaba esperando has conseguido humillarme pero es hora de mi venganza last sorprendido como puedes ver puedo simultáneamente controlar estos dos cuerpos ya que comparten un una unión muy fuerte creo que me ha tocado la lotería con esta chica es muy lista tan capaz como o sea tan lista como el cerebrito tan capaz como el rubito y finalmente está llena de espíritu como ese niñazo al final de todo cowboy Anged el rey de este salón va a hacerte pagar lo que enfrentaron es solo al Lastoise vale esto me he cambiado de poco más que a nivel 40 eh vamos a parar con Chapo yo creo pero como este rascado todo el rato no hay pero es que tengo una herida ahí ay no se ha muerto no puedo atacarme me mata a nivel 47 ya el que más he usado bueno el día antes hoy solo he usado no es imposible que haya perdido el control de estos dos cuerpos a que haya perdido estando en control de estos dos cuerpos maldito niño voy a voy a controlarte a ti una vez acabe esto no tan rápido amigo sí díselo Salem y lo reina niño pasa muchas horas en Twitter ese niño primero tendrás que lidiar con nosotros y no te dejaremos llevarte a la vida tan fácil qué bonito momento de unión ¿te has dado cuenta de lo que puedo hacer? ya he ya os he derrotado o sea yo os he controlado una vez y podría hacerlo cuando me dé la gana estás en lo correcto Hangy ya nos has derrotado una vez pero estábamos solos entonces esta vez es diferente nosotros vamos a luchar contra ti juntos qué bonito mi energía está desapareciendo vamos chicos pongamos caigamos de vuelta así ya basta los malditos humanos ahhh you wanna call se llama el logro hermanita ¿cómo te encuentras? oh chicos estáis todos bien ¿qué ha pasado? te dejaste que Hangy tomase control de tu cuerpo como un amateur por suerte para ti yo, Chrisler, Will y David le han derrotado a ese bufón ¿me has llamado Salem? me atrevería a decir que te reto a decirlo otra vez pero tienes razón de todas formas ese Pokémon me capturó sin ni siquiera esforzarse jajaja es la primera vez que una de mis bromas te hace reír minta finalmente te estás enamorando de mí cállate fanfarrón bueno no hay necesidad de ponerse así David gracias por toda tu ayuda de verdad las mire si está el Pokémon ahí detrás no lo había visto chicos creo que esa es la forma real de Sangy entonces vamos a librarnos de ella espera Salem tengo una idea ya nos hemos librado de de todas las energías de Sangy así que no es una amenaza David como entrenador es tu decisión derrotarle o capturar este Pokémon nada me parece bien vamos entonces David recuerda que recuerda pasar por el Fairhouse cuando acabes aquí hasta fuego hasta fuego porque son bomberos también pues lo atrapo ¿no? ¿lo atrapo? bueno es que ya tengo uno que quiere evolucionar realmente un fantasma ¿se aguanta el golpe fantasma de trujo? lo atrapo si no de hecho el mío está incluso a más nivel en evolucionar me lo he cargado bueno no pasa más ahora lo que necesito es el esto yo creo que es eso vaya no puedo irme volando oh si que puedo vale oh estás aquí David como prometimos Chrisley ha desarrollado un aparato que hará que esos esos del Team Dimension se vayan le dejaré que te explique cómo funciona todo ahora afirmativo he usado el núcleo de mi Pikachu no sé no es núcleo no sé por qué he leído núcleo bueno para hacer este cortocicurito para robots obviamente mi Pokémon inmediatamente perseguido por esos por esos matones pero el plan fue un éxito el resultado es electricidad creada crea un vínculo eléctrico entre Pikachu y los automatones demasiadas palabras para una sola explicación Chrisley David para abreviar Pikachu y el matón están unidos por una línea invisible exacto con los datos que hemos recibido de su de su unión he creado una no me sabe la palabra he creado algo para contrarrestar la maniobra presionando el botón de este mando les juntarás unos EMPs que sean registrados en esos aparatos venga ¿qué estás esperando? púlsalo ya loading start z z Chrisley eres un genio ha funcionado gracias capitana Chrisley ¿no crees que con algunos de estos aquí con algunos cambios aquí y allá este robot puede sernos de bastante ayuda afirmativo sería seríamos capaces de interactuar con un sistema muy bien diseñado a nuestro antojo debemos darle un nombre ese código en su cuello R3 V0 te parece revolver funciona bien ¿no crees? revolver será no puedo esperar a ver lo que lo que haces con ello Chris me pongo a trabajar ahora mismo en ello capitana ahora finalmente puedes conocer al Serious Gaspar el líder de gimnasia sus habilidades son tan útiles han sido útiles en más de una misteriosa peligrosa misión más o menos como hoy así que estoy seguro de que será un duro oponente serás un duro oponente para él buena suerte con todo David me ha molado mucho toda la parte de los cazapontanas pero vaya chapa para leerla así toda de golpe vamos a dejarlo ya en la puerta del gimnasio creo ¿no? llevamos dos horitas todo coño hasta el gimnasio ah arriba ¿no? en la cueva eso va a haber más por aquí la voy a cancelar pues por aquí aquí el purgatorio el purgatorio vale bienvenido al purgatorio vale que sí que son tipo fantasma lo que queríamos que no puedo salir hostia pues lo dejo aquí vale pues espero ir bien leveleado porque no voy a poder levelear entonces guardo y lo dejo aquí entonces vale me interesa hacer un rayadito la verdad pero vale vale si vamos a hacer un rayadito al Geekzone que está haciendo un podcast y me despido venga adiós no he hecho la raid ¿por qué? me tengo que volver a dar, espérate vale, porque he cerrado en vez de darle aquí joder vale, ya está